Tú, tan solo tú, puedes entenderme así Y aquí estoy yo, tu escudo, yo que siempre cuide de ti Disfrutemos el momento, deja el tiempo decidir Solo quedan los recuerdos por vivir Si te quema lo que siento es porque igual te pasa a ti Solo dime que sí Y es que quiero verte otra vez, dime por qué Yo nunca me enteré, cuando fue ese momento En que me enamoré Y quiero verte otra vez, dime por qué Yo nunca me enteré, algo tienen tus besos Que me enamoran una y otra vez Una y otra vez No, algo tienen tus besos Que me enamoran Una y otra vez Una y otra vez No, algo tienen tus besos Que me enamoran Tú y solo tú, supiste sanar mi corazón Y aquí estoy yo, tu risa, yo que quiero quedarme siempre en ti Disfrutemos el momento, deja el tiempo decidir Solo quedan los recuerdos por vivir Si te quema lo que siento es porque igual te pasa a ti Solo dime que sí Y es que quiero verte otra vez, dime por qué Yo nunca me enteré, cuando fue ese momento En que me enamoré Y quiero verte otra vez, dime por qué Yo nunca me enteré, algo tienen tus besos Que me enamoran Una y otra vez Una y otra vez No, algo tienen tus besos Que me enamoran Una y otra vez Una y otra vez No, algo tienen tus besos Que me enamoran Una y otra vez Una y otra vez No, algo tienen tus besos Que me enamoran Una y otra vez Una y otra vez No, algo tienen tus besos Que me enamoran No, algo tienen tus besos No, algo tienen tus besos No, algo tienen tus besos Que me enamoran